Tres pacientes, vamos Bueno, vamos a ver, no sé ni quiénes son estos ¡Lanzo una granada! Ya, ya está liado, ya está liado ¡Ay! ¿Te buscáis? Si yo no tengo nada Se lo ha chupo a todos los cabrones ¡Venga, se lo ha chupo a ti ya, nena! ¿Dónde está el fuego ahí? ¡Venga, esto para acá! Tengo una jeringa de cara ¡Ve a uno! ¡En una casita! ¡Ve a otro! ¡En una casita! Tengo un ¡Ve a otro! ¡Tiene una casita! ¡¡De metade! ¡De metade! ¡Ajajaja! 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 ¿En serio que no hay ningún azul? ¿Dónde dices que estaba? ¿A ver si te quedas? Por aquí ¿En qué casa colgado? ¿Dónde has dicho que estaba? Para tirar una bomba ¿Aquí? Ahí arriba Su puta madre Me he llevado a uno ¿Hay uno por ahí? Están todos Hay dos en fondo Ahí en el aeródromo Voy a por boli ¿Encontrarla? Se han levantado ¿En serio? ¿Cómo se me ha escapado ese? Venga ya hombre ¿Cómo se me ha escapado ese? Nene ¿Dónde está Han? Seguía Va otro a fondo Nene Cuidado Viene uno por allá ¿Aquí arriba está? Hanna lo tienes arriba En el helipuerto Si es que no Si es que estoy más muerta que vivo En el helipuerto ¿No? ¿En el helipuerto? ¿Qué es el helipuerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está metido? Ah, bueno Cuchillado Dio 3, 3 tos Han, nene Levanta a Han Mira la pantalla ¿Quién está ahí? Han Niña, niña ¿3 tos Mira, ahí lo tienes Me están disparando ¿Dónde? Ahí, está subiendo A tu espalda, detrás de la casa Está dando la vuelta Está subiendo por ahí Va a levantar a ese Va a levantar a ese Están aquí todos Solo queda ese Ahí lo tienes Ha caído, ha caído Ha caído, no me digo Tablas ¡Hostia! La toda no me ha matado ¡Hostia, amigo! Otra esta janta, guía Yo no te digo es como se me ha asopado a mí ¡Hostia, que buena, guía! ¡Qué guía, niña! ¡Qué guía, de carnicero! ¡No he visto ahí, guía, ataja, guía! ¡Qué guía, guía! ¡Qué guía, de carnicero, guía! ¡Qué guía, de carnicero, guía! Bueno, pues tenía que haber ganado Que le he enviñado yo primero ¡La puta! Lo que no sé es como se me ha escapado a mí ¡Hijoputa! ¡Qué guía, de carnicero, guía, de carnicero! ¡No! ¡Ay, guía, de carnicero! ¡Y ahora muévete! Pues me carga los cuadros Me he hinchado Yo veía antes que este ¿Tú vienes conmigo? Mariposa, ¿para qué mirar? Ya me ha robado los itens Granada va No hace retardos en internet, macho Hosti que tío Hosti, te pudiera pegar una tajada de la pegada Tenía que existir el daño El daño a mí Fuego a mí Vale, esa está en la piedra Ahí, ahí, lo veo Hay dos Eso se quedan allí rafagados, ¿no? No, eso no lo han visto, Javidico No, esa es la fama de mierda ¡Qué pena, ni mierda! ¡Tiene miedo con un pelota! Ahí sí, tío, un dron de gas Sin desmance Hostia, body Ha cubierto el body Me han marcado Me estoy curando Vale, voy contigo, van arriba Hay un compañero de equipo herido ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo enemigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Fue boca, ven! ¡Ay, Dios mío! No, Dios mío Vamos a tirar por aquí, por el caso Ah, vale, uno está corriendo para allá A ver, voy a por ti yo o estás libre Ya se puede acceder al sistema de vigilancia A hackear Voy a por ahí Enemigo caído Ya solo queda un enemigo Bueno, body está muy lejos para mí Ha levantado, eh No sé a quién Ha levantado al que me ha matado ya en el otro Recuérdate ya, mierda Están saqueando Yo, yo Reveladas las posiciones enemigas Vienen por ti Gracias Bien buena, muy buena Y el otro está al lado ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Yo parezco que a Luis Parezco que a Luis correndo Y yo De una esquina u otra ahí No va a hablar Las escopetas son una maravilla Tú viste ¿Has visto la película de mercenarios? La primera Cuando entra Cuando entra en negro a saco Hay vida ¡Bim, bim, 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 bim! Esa es la escopeta esa Esa es la escopeta es una maravilla Es automática Aunque se va Se va Pero Es muy buena Yo no entiendo Yo no tengo internet, macho Coge las cosas Están ahí Y voy a por ellas Y ya no están Vamos Vamos más rápido Vamos más rápido Que mi internet Hijo de puta Ahí abajo está la piedra ¿En qué piedra? La de la piedra ¿Vas han visto? ¡Me han visto! ¡Muerto! Hay otro ¡Ah! ¡Mira, rayos láser! Dispara eso ¡Ah! Con la MK de Terminator Con la de Terminator ¿No? Con la de Terminator Está 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 esquinao en la carretera Un poco más encima Allí arriba ¡Ostiva! Ya no pueden verme ¡Una de las manos! ¡Anda! Mira que hay voltear Tardado No tengo Para curarme Hijo de puta Esto ¿Tenía una jeringa? Terminator Pues el otro está cercano ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Curándome! Muerto Pues el otro está El otro estaba cerca El otro estaba cerca Y yo estoy en el otro lado ¿Qué nos van? ¿Qué nos van? ¿Qué nos van? Ya se puede hackear El sistema de vigilancia Ya le veo abajo ¿Dónde? ¿Por el hackeo? ¿Abajo? No te tumbes al suelo No te tumbes al suelo ¿Qué nos va de arriba? Ha metido detrás de la piedra Voy a por ahí Puyo saco ¡Joder! Es que va a por ahí ¡Mierda! Todas las fuerzas enemigas Han sido inviadas Sois como hienas Tú Joderla